Delincuentes fuertemente armados asaltaron otra sucursal del Banco Santander. Esta vez el delito fue cometido en la institución ubicada en la calle 20 de Noviembre y Morelos, en Tuxtepec. Se informó que más de 10 delincuentes sometieron a empleados y clientes, robaron el dinero de las cajas y bóveda. Hasta el momento no hay responsables detenidos. Con información de MBM Televisión.